Este segmento es patrocinado por Maggie. Tú y Maggie cocinan la felicidad. Casa y crema, netas se llevan bien. El día de hoy tenemos un aliado perfecto, es Maggie. Definitivamente, si usted tiene que hacer comidas deliciosas, piense siempre en Maggie. Hoy haciendo esta espectacular receta con una crema de hongo, Jorge. Así es. ¿Qué lleva esta salsa? Esta salsa lleva cebolla, lleva mantequilla, tenemos lo que es un poquito de crema Maggie, de hongo. Si ustedes miran, bueno, yo voy a trabajar con una onza de mantequilla. Una onza de mantequilla, facilísimo de hacer, ¿verdad? Así es. Luego voy a trabajar con mi cebolla. Ahí tenés cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Voy a dejar que se me reduzca la mantequilla o se me vaya también haciéndome el sofrito que yo quiero para poder incorporar lo que es mi crema Maggie. Mientras mi pollo realmente está dándose su sabor. El pollo tiene que quedar completamente dorado. Doradito, sí, así es. Y aquí directamente, mientras paso a este proceso, directamente me gustaría que directamente mi salsa, que es la que voy a acompañar a esta pieza de pollo, voy a ir disolviendo poco a poco lo que es realmente mi crema de hongo. Aquí ya está directamente. Fácil, fácil de hacer, realmente es una crema de hongos. ¿Qué cantidad? Tal vez el medio sobre. El medio sobre, así es. Ajá. Medio sobre, que es lo que directamente voy a utilizar para esta pieza, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahí tenés, hagamos un recuento, ajo, cebolla, le agregaste un poco de mantequilla. Mantequilla. Y le agregás ahora la crema de hongo de Maggie. De hongo de Maggie, sí. Directamente, luego yo voy a trabajar con, podemos trabajar con un poquito de caldo de pollo o podemos trabajar directamente también con un poquito de agua, ¿verdad? Y o leche, si te gusta. Ajá. En este caso, ¿con qué lo vas a utilizar con leche? Ahorita voy a trabajar con lo que es un poquito de agua, luego le agrego un poquito de crema para que me le dé una contextura y cuerpo a mi salsa. Si gusta yo, me puede pasar la crema poco a poco. Claro, con mucho gusto, chef. Tengo allá. ¿Qué cantidad de crema, chef? Esa 3 onzas, por medio. Ajá. Aquí tiene. Está bien, gracias yo. Aquí veo que lo estás diluyendo. Ya está diluyéndose. Ajá, para eliminar todo lo que son los grumos. Todos los grumos. Y vaya poco a poco, dándomele cuerpo también a mi salsa. Ahí primeramente diluyes. Voy a esperar que rompa un poquito el boro. Ajá. Para que yo directamente pueda trabajar con la salsa, ¿verdad? Y darle el espesor. Voy a agregarle lo que es un poquito de pimienta negra molida. Y un poquito de sal. Aunque traiga un poco de sal, siempre se le agrega un poco más. Sí, hay que confirmar los sabores más que todo. Ajá. Porque directamente, si nosotros no confirmamos los sabores, puede ser que esté salado, puede ser que esté también un poquito simple. Y con eso lo que hacemos es confirmarlo. Y así de esa misma manera también estamos seguros de lo que estamos haciendo directamente. Siempre una salsa, ¿cómo recomiendas? ¿A fuego lento, candente? Normalmente, cuando las salsas son cremosas, así como la Magui, nosotros tenemos que ir a una temperatura muy suave, muy baja. Vamos a corte comercial. Ok. Al volver usted no se mueva porque el día de hoy tenemos una exquisita receta elaborada por un especialista, don Jorge Arevalo. No se mueva, ya volvemos. Este segmento es patrocinado por Magui. Tú y Magui cocinan la felicidad. Casa y Crema. Matas se llevan bien.